Bueno, pues ya ha pasado una semana desde que se estrenó el multiplayer de Halo Infinite y desde entonces han habido muchas opiniones encontradas, en su mayoría positivas, pero obviamente, ya teniendo en nuestras manos prácticamente el multijugador lanzado, podemos deducir varias cosas con respecto a su desarrollo y todo lo que se ha visto hasta el momento que está dentro del juego. Por supuesto, yo que también ya lo he estado probando prácticamente toda esta semana, ya tengo una especie de opinión formulada con base en esta experiencia, en lo que he visto que está disponible por el momento dentro del juego, cómo se siente jugarlo y también un poco escuchando ciertos comentarios que ha hecho la comunidad en general sobre cosas que faltan, cosas que pueden venir, cosas que estarían interesantes que quitaran o pusieran, etc, etc. Y también inevitablemente una comparación con su predecesor, el multiplayer de Halo 5 Guardianes. ¿Qué es lo que yo opino al respecto y cómo está el estado del juego actualmente? ¿Cuál es el problema con el multiplayer de Halo Infinite? Si es que lo tiene. ¿Es lo que esperábamos? En este video vamos a hablar un poco al respecto, pero en realidad te voy a contar un poco de mi experiencia personal, qué es lo que yo opino y cómo he sentido toda esta experiencia de Halo Infinite multiplayer durante toda esta semana, lo que he leído, lo que he escuchado y principalmente lo que yo creo que va a pasar. Así que, pues, vamos a comenzar. Primeramente, fue bastante épico cómo esta semana, el inicio que pasó, bueno, se estrenó el multiplayer de Halo Infinite, cosa que se estaba rumoreando, pero que, bueno, al final no se sabía, hasta que eventualmente en este evento de 20 aniversario de Xbox se confirmó y, bueno, el resto es historia. Ahora bien, ya jugando el juego durante varios días, probando el multijugador, probando partidas personalizadas, Big Team Battle, todos los mapas nuevos que no estaban en la beta, pero que sí están en el juego final, incluso una que otra ranked. Todo esto es lo que es, básicamente, Halo Infinite multijugador, al menos de momento, en su primera season. Y la verdad, a mí, en lo personal, me parece un juego bastante divertido, pero, en efecto, se nota que todavía está un poquito verde. Hace unos cuantos días, cuando apenas se había salido el multijugador, se estaba hablando de si realmente este era el juego final o si era una beta. Un poco también como chiste o, en general, como duda de algunas personas de si esto era otra beta o el juego final, porque creo que algunas personas no habían entendido si de verdad se había lanzado el multijugador como tal. Y, bueno, sobra decir que, obviamente, este es el juego oficial y final, pero, irónicamente, ya jugándolo y viendo todo lo que tiene su temporada 1, sinceramente, ni siquiera lo he investigado como tal o si han puesto algo respecto a los de 343. Pero, para mí, a pesar de que, obviamente, si es el juego final y definitivo, de cierta manera, también es verdad que, de cierta manera, es una especie de beta. En esta ocasión, sí, una especie de beta. Es decir, no es un demo, no es una prueba técnica como las que jugamos. Es el juego ya oficialmente lanzado. Pero digo esta parte de beta porque se nota a leguas de que todavía le falta bastante contenido, y se nota que 343 tiene guardadas varias cosas que todavía no ha revelado, pero que, poco a poco, va a ir metiendo. La verdad, los modos que están ahorita, los típicos modos como Slayer, Captura la Bandera, Bola Loca, Fortalezas, el nuevo Victim Battle, que también tiene estos nuevos modos de juegos como Control Total y Acaparamiento. Creo que este se llama así, si no me equivoco. En general, todos estos modos, la verdad, es que denotan que, en serio, estamos ante otro Halo. Pero, incluso, con todo esto, a pesar de todo esto, nos faltan bastantes cosas que, bueno, aquí entiendo un poco el por qué algunas personas tienden a hacer la inevitable comparación con Halo 5. Pero, ¿realmente es justa esta comparación con Halo 5? Al menos, en mi opinión. Me he llegado a topar con uno que otro comentario en general dentro de las redes sociales, donde, por ejemplo, comparan un poco los gráficos que tiene ahorita Halo 5 contra los de Halo Infinite, en ciertas cosas como el pasto y otras texturas, ¿no? Y, bueno, en algunas partes se puede ver que, por ejemplo, el pasto de Halo 5 está mucho más trabajado de momento que el de Halo Infinite. Pero no sabré decir si realmente es una comparación justa, porque realmente, si lo pensamos, y si regresamos un poquito al pasado, cuando Halo 5 Guardianes debutó, no tenía los gráficos que tiene ahora. De hecho, yo recuerdo cómo varias veces anunciaron ciertas mejoras paulatinas, sobre todo también cuando llegaron las consolas como la Xbox One X, que era el Project Scorpio, si no me equivoco. ¿O Project Scarlet? No, estoy confundiendo. Bueno, ustedes entienden. Sin mencionar que no hay que olvidar que Halo 5 tampoco tenía muchos juegos al inicio, solamente tenía un mapa de Warzone, no tenía infección tampoco, como ahorita no tenemos. Aunque es verdad que tenía uno que otro modo nuevo, como el de Fuga, que era característico de esta entrega. SWAT, creo que sí tiene SWAT, si no me equivoco. Y, bueno, de ahí los típicos modos de Arena y Ranked. Pero fuera de eso, al inicio Halo 5 no tenía todos los modos que tiene ahora. No tenía ni siquiera Forge, tampoco tenía el navegador de partidas personalizadas. No tenía infección que llegó un año después. No tenía muchos mapas de Warzone. Ni siquiera existía tiroteo tampoco. E incluso, varias de las armas o variantes que tenemos ahorita, no existían tampoco al inicio de Halo 5. Tal es el caso de, por ejemplo, la pistola de Halo Combat Evolved. El rifle de Plasma Brut, el lanzagranadas de Halo Reach, el Wasp, que de hecho, corríganme si me equivoco, pero si no mal recuerdo, el Wasp hizo su debut poco tiempo después de que salieron más mapas de Warzone. Y realmente como tal no sale la campaña, sino que es un vehículo que llegó exclusivamente como parte de Warzone y que, irónicamente, se volvió bastante popular. Tanto que ahora también lo tenemos en Halo Infinite. Pero si no mal recuerdo, este vehículo no estaba al inicio. En fin, muchas cosas que la verdad Halo 5 no tenía tampoco al inicio. Esto contando también ciertas cosas de texturas que actualizaron poco tiempo después. Estaba pensando también, por ejemplo, en Castle Wars. Super Fiesta, que si no mal recuerdo, creo que tampoco estaba al inicio. La verdad es que ya ni me acuerdo, pero según yo no estaba. Bueno, todos estos elementos, obviamente que si los comparamos con su pasado, pues es muy diferente. Entonces, ahorita la gente que ve que Halo Infinite, pues no tiene tanto contenido como, por ejemplo, estaban acostumbrados a Halo 5, pues obviamente que ahí cambia la cosa. Pero realmente Halo 5 terminó su etapa, pero con bastante contenido en general que llegó paulatinamente. No lo tuvo todo al inicio. Visto desde ese punto de vista, pues no sé, yo diría que la comparación con Halo 5 no sería del todo, no sé, justa, ¿no? Porque todo lo que tiene, no lo tenía al principio. Obviamente ahorita ya lo tiene, pero comparar esto que ya tiene con el inicio de esta, que les digo que a mi parecer es realmente una beta como tal todavía de Halo Infinite. Pues no sé, no sabría si decir si es del todo justo, aunque por un lado entiendo la comparación. Todos estábamos muy acostumbrados a todo lo que tenía Halo 5. Este es un nuevo Halo y obviamente esperamos mucho de esto. Por ende, cuando vemos que faltan ciertas cosas que todavía tenemos que esperar bastante para que lleguen ciertas características, pues bueno. Obviamente pasa esta comparación inevitable, pero aún así, aunado a todo esto que ya dije, a mi parecer Halo Infinite gráficamente es, para mí, evidentemente mucho mejor que Halo 5. Y dejando a un lado cositas como el pasto y otras cosas que yo personalmente creo que sinceramente poco a poco lo van a volver a actualizar tal y como lo hicieron con Halo 5. Así que si en algún momento ven que algunas cosas se ven diferentes con el pasar del tiempo, bueno, obviamente es porque le siguen dando tratamiento. Pero a pesar de todo eso, Halo Infinite en mi opinión se ve y está mucho más trabajado que Halo 5. Y es que en realidad sí se nota. Se nota desde que ves los escenarios, los mapas, volteas a ver ciertas cuestiones que interactúan con el mapa cuando disparas, cuando hay explosiones, cositas de textura, de iluminación. Que se nota que de verdad está mucho más trabajado que Halo 5. Aunque por supuesto, todo lo que le dieron a Halo 5, la verdad es que no estuvo nada mal. De hecho, ya cuando volteas a ver a Halo 5 a detalle, te das cuenta, al menos como hasta ahorita, que sí que de verdad hicieron lo que pudieron con él. No se ve nada mal tampoco. Pero hay cosas en las que en mi opinión compite mucho mejor Halo Infinite, como es los mapas. Que los mapas de Halo 5 no estaban mal, pero ya cuando volteas a ver los mapas de Halo 5 contra los que están ahorita por lo menos en Halo Infinite, en mi opinión creo que estos se ven mucho, mucho mejor. Se ve que no son tan planos como que en algunas texturas de Halo 5, se notaba que, bueno, para aligerar un poco la carga gráfica, no le ponían demasiado detalle a algunas cosas. Cosa que en Halo Infinite no escatimaron mucho. En general, yo creo que el problema del multiplayer de Halo Infinite, si es que tiene alguno, es que por el momento todavía está un poquito vacío. Pero, aún así, se nota que de verdad el contenido va a ir viniendo poco a poco. Y es que, en mi opinión, es inevitable hacer esta comparación con, por ejemplo, cuando inició Fortnite o cuando inició Apex Legends. Que si ahorita tú comparas cualquiera de esos juegos a cuando iniciaron, se nota que eran totalmente diferentes. De hecho, recuerdan que Fortnite durante mucho tiempo estuvo llamando a su juego beta. Y que esto era una beta y que todavía era una beta. Y pasaban temporadas y seguía diciendo que era una beta. Bueno, se le puede dar el beneficio de la duda a Fortnite porque Fortnite era un juego totalmente nuevo. Lo mismo con Apex, que a pesar de que Apex venía del universo de Titanfall, pues prácticamente también era un juego nuevo. Cosa que con Halo lo es y no lo es tanto. Porque Halo Infinite sí es un juego nuevo, pero la franquicia de Halo, pues no lo es. Por ende, es comprensible que muchos fans hagan esta comparación, creo yo, con Halo 5. Porque ya estaban acostumbrados a algo. Y también están acostumbrados a entender que, si sale un nuevo Halo, deben de salir ciertos modos puntuales. Infección, asesino, victim battle, etcétera, etcétera. Entonces, cuando sale un juego y no tiene todo esto, pues bueno, es inevitable tener estas comparaciones. Aún así, mi conclusión final es que Halo Infinite va por buen camino, solamente que va un poquito lento. Podríamos decir, al menos desde mi punto de vista, que sí es una beta porque, bueno, se nota que le faltan mapas. Evidentemente va a haber mapas nuevos. Faltan modos, falta infección. No sabemos si va a haber algún modo tiroteo, pero yo asumiría que sí. Es casi seguro que sí va a haber un modo tiroteo. No veo por qué no. Falta el Forge. Y también, por supuesto, nos faltan muchas más armaduras y cosméticos por desbloquear. Que también está esta pequeña polémica del pase de batalla, que sí es muy lento para sacar todo. Aunque hay que tomar en cuenta que esta temporada se supone que va a durar, pues, básicamente unos 6 meses. Es muchísimo. Creo que también esta onda de que la temporada dure como unos 6 meses, pues creo yo que es un movimiento para intentar hacer tiempo para sacar muchas cosas. Se supone que para la temporada 2 van a sacar muchas más cosas para igualar los estándares de calidad que ellos habían prometido. Algo así dijeron. Entonces creo que la temática de ampliar esta primera temporada y también de haberla lanzado un poquito antes, obedece a esta parte de tener un poco más de tiempo para lanzar ahora sí con bombo y platillo. Grandes cosas para la temporada 2. O eso espero, porque si no, imagínense. Pero bueno, es inevitable que más cosas y modos van a llegar. Nuevos pases de batalla. Y a pesar de que ahorita Halo como tal se ve vacío, porque bueno, obviamente apenas está comenzando. Creo que definitivamente cuando pase un tiempo similar al que pasó con Halo 5 o incluso desde antes, se va a empezar a notar la diferencia de este contra Halo 5. Y ahora sí, lo van a empezar a sentir como un juego mucho más solvente y potente. Creo yo. O eso espero. Es por eso que digo que realmente este juego sí parece una beta. Les digo, realmente no he ido a investigar, sinceramente. Si ahorita ya 3.4.3 lo catalogó como beta ya, la verdad no lo sé. Pero para mí en parte sí lo es. Porque pues faltan muchos modos. Se nota que le faltan mapas que seguramente van a ir llegando. Ven en los cosméticos de cada evento. Y por supuesto, todavía no sabemos qué nos va a deparar este multiplayer. Que de momento yo tengo esta como teoría de que sí puede haber algún modo nuevo. Sobre todo tomando en cuenta esto que les dije de que ampliaron la primera temporada para poder tener algo más de tiempo y justificar el hecho de sacar cosas nuevas para la temporada que viene. Y bueno, tomando en cuenta también que el modo de la academia también es una especie de mini campaña en tiempo real con respecto a la campaña oficial de Halo Infinite. Donde como Spartan, como tu propio Spartan, también estás viviendo esta parte de la destrucción de la Infinity. Lo que está sucediendo con los desterrados y Zeta Halo. Y no sé, estoy hilando por ahí en mi mente. Aunque obviamente esto es una hipótesis de que van a agarrar todo esto para ir haciendo una especie de historia. Y quizá con el tiempo sacar un modo nuevo que a lo mejor no esperamos, pero que está en camino. No sé, obviamente aquí estoy divagando un poco, pero viendo todo este proceso de cómo está ahorita el juego y de cómo se supone que va a estar después, creo que es posible que esto pueda suceder. Después de todo, por algo lo tiene en el nombre, ¿no? Season 1, temporada 1. El hecho de que este juego vaya a ser por temporadas dice mucho. La temporada 1 obviamente está pues un poquito vacía, un poquito verde. Pero no sé, de aquí a la temporada 4 pues las cosas van a cambiar. O eso espero. Y pues nada amigos, básicamente esta es mi opinión con respecto al estado actual del multijugador de Halo Infinite. En lo general, en lo poco que lo he jugado, me he divertido bastante. Y creo que es un juego que todavía se nota que poco a poco van a ir llegando más cositas. Nuevos vehículos. Ahora sí que nos faltan cosas. De hecho, si lo recuerdan, tampoco está el Mantis todavía. Hay cosas que indudablemente van a ir aterrizando. Esperemos que no tarden demasiado. Quizá con suerte también los cosméticos que vienen en esos próximos eventos que ya acaban de anunciar. Vayan a solventar un poco esta espera. Y que a lo mejor empiezan a denotar cómo va a ir cambiando esto de vestir a tu Spartan. Cosa que aquí creo que la verdad sí que se va a empezar a notar con el tiempo. A comparación de los otros Halos, ¿no? La personalización aquí va a ser clave. Y en cuanto menos se lo esperen, van a ver a Spartans con, no sé, con algún gorrito o algo. Algo muy loco. Cosa que lo va a ir haciendo diferente de Halo 5 con el tiempo. Ah, y por cierto, hablando de este contenido nuevo que va a ir llegando cada mes, al final de cada mes prácticamente. Se supone que en algún momento van a habilitar algunos cuantos drops de Twitch con Halo Infinite. Significa que ustedes, por estar viendo alguna transmisión de alguien que está jugando Halo Infinite. Y tienen su cuenta de Xbox conectada a Twitch. Les pueden caer ciertas recompensas. ¿Cuáles? La verdad es que creo que no lo han dicho. Pero esto ya es bastante común con Twitch en varios juegos. Y por esa misma razón, les recuerdo que justamente andamos probando un poco de Twitch. Por lo que en el momento que consigamos el afiliado, o si es que lo hacemos, que yo creo que sí. Y llegan a habilitar esta opción de drops. Pues bueno, sería de mi agrado informarles que obviamente si ven la transmisión de Halo Infinite cuando lo estemos jugando. Y estén los drops activados, pues bueno, podrán conseguir esas recompensas si entran a mi canal cuando estemos transmitiendo Halo Infinite. Y pues nada amigos, ahora sí, hasta aquí este video. Díganme aquí abajito, ¿cuál es su opinión al respecto? ¿Ustedes cómo ven el estado actual del multijugador de Halo Infinite? ¿Les gusta? ¿Les parece suficiente? ¿Están a la espera de que de verdad vuelva a un modo que les gustaba bastante? ¿Como infección? ¿Tiroteo? ¿Quizá un nuevo Warzone? ¿O el posible y rumorado Battle Royale? ¿O esperan todavía más el nuevo contenido cosmético? ¿Y también qué les parece este nuevo pase? Yo de momento, pues bueno, esta es mi opinión. Simplemente pienso que es un juego que todavía está un poquito verde en este aspecto. Aquí creo yo se puede notar un poco la cuestión de referirnos a este como una beta o un free to play en su etapa inicial. Y que por cierto, ¿se imaginan que hubiera pasado si de verdad hubiera lanzado el juego el año pasado? ¿Qué tan diferente hubiera sido el lanzamiento? ¿Cómo se hubiera visto el juego en comparación con el de este año? Quizá por eso de verdad, de verdad necesitaban retrasarlo. O bueno, hay muchos factores de por medio. Uno nunca sabe. Pues bueno amigos, hasta aquí este video ahora sí. Muchísimas gracias por ver si es que llegaron hasta esta parte del video. Y nos vemos en un siguiente gameplay o video de lo que sea. Hasta la próxima.